Ahora llega el momento de crear páginas dentro de Wordpress para ir generando una estructura de navegación dentro de nuestro sitio Como ustedes saben, Wordpress es principalmente un software para blogs es decir, para ir generando entradas ordenadas cronológicamente pero también se pueden agregar secciones que sean estáticas que no sean dinámicas como la sección de entradas sino que contienen una información que no va a variar que siempre llegamos a ella mediante la misma dirección web o URL y es lo que nos permite crear la estructura de navegación como les decía, de nuestra web Para generar páginas vamos a la sección páginas Si vamos a todas las páginas vamos a ver las páginas que existen hasta el momento y vemos que esas páginas las podemos editar entrando en ellas, podemos hacerles modificaciones con una edición rápida podemos cambiar algunas cosas muy fácilmente como la fecha, su estado, si la queremos pasar a borrador podemos cambiar la plantilla de esa página en particular otra cosa que podemos hacer es enviar las páginas a la papelera es decir, con eso ya dejan de estar publicadas las podemos eliminar y también podemos desde acá hacer una vista previa de esa página así se ve una página en blanco en este caso un ejemplo tiene un texto de ejemplo y es así como se vería una página en Wordpress en la que vamos a poder poner diferentes elementos esta la vamos a cerrar, esta página de ejemplo y la voy a mandar a la papelera porque no la necesito lo que voy a hacer más bien es añadir nuevas páginas para ir generando, como les decía, la estructura por la que van a navegar los usuarios de mi página de mi sitio web podemos hacerlo desde aquí este botón añadir nueva o acá abajo también donde dice añadir nueva lo primero que voy a hacer es aprovechando que este tema dispone de dos tipos de plantilla para aplicar a las páginas voy a crear una página que se llama autores y editores porque acá voy a aprovechar una de las funcionalidades que tiene este tema que está dedicado a las bibliotecas que me va a permitir que se genere automáticamente un índice de autores y de editores y de temáticas de los libros esto es algo que lo puedo ver en la demostración en la demo de este tema yo quiero que llegara a tener algo así obviamente lo voy a tener cuando ya haya cargado unos cuantos libros que lo voy a hacer en forma de entradas más adelante pero quiero llegar un poco a este resultado y para eso lo primero que necesito es crear la página correspondiente la plantilla de la página se cambia en atributos de página hay temas que no tienen distintas plantillas hay otros que tienen varias plantillas se pueden crear plantillas específicas también con un poco de código este yo voy a elegir la segunda plantilla o sea, en vez de la predeterminada una que se llama autor, etiquetas, autores y editores y lo que voy a hacer es publicar y ahora lo que voy a ir es a visualizar el sitio que para mayor comodidad lo tengo abierto en otro navegador para poder visualizarlo sin que aparezca la barra de edición de Wordpress y veo que acá tengo creada esta página que ya se incorporó en el menú el menú de este sitio es un menú superior y acá encuentro que se generó esta página con esta plantilla diferente de lo que son las páginas de formato predeterminado ahora bien también necesitaré algunas otras páginas para agregar a mi sitio así que lo que voy a hacer ahora es generar algunas otras páginas que yo voy a necesitar por ejemplo quiero una página en la que se cuente un poco por qué estamos haciendo una biblioteca digital le voy a poner entonces el título y acá simplemente se trata de insertar el texto que uno quiera de alguna forma lo que voy a redactar acá es un poco un perfil de esta biblioteca que estamos creando el texto lo voy a dejar para desarrollarlo después pero yo ya puedo publicar esta página y que aparezca en la estructura del menú en este caso voy a dejar la plantilla predeterminada también podría elegir que esta página sea una subpágina que depende de la página que yo ya creé anteriormente de forma que se genere un submenú pero por el momento lo que voy a hacer es que sea un ítem de menú de primer nivel de nivel 1 digamos voy a actualizar y acá me aparece esta nueva página cada página nueva que yo creé se va a ir automáticamente en el caso de este tema apareciendo acá arriba y quedando en el primer lugar y corriendo a las otras pero después vamos a ver cómo al modificar el menú podemos también modificar este orden y así con añadir páginas yo puedo seguir este incorporando este por ejemplo yo quiero agregar una página que se llame cultura digital porque es la en la que yo quiero desarrollar un poco esa temática explicándole a los lectores este que ese es uno de los temas de esta de esta biblioteca también voy a agregar otra que se llame cultura libre y también esta ya quedó publicada y como ven nuevamente actualizo actualizo perdón esta me quedó sin publicar la publico actualizo y acá todos estos ítems se han ido incorporando ahora si yo quisiera cambiar el orden de las páginas tengo que ir a personalizar el menú por ejemplo si yo quisiera que las páginas que acabo de crear cultura libre y cultura digital fueran subpáginas subítems de un ítem más grande entonces tengo que reorganizar estas páginas tengo que reorganizar su estructura que se han ido que se han ido a la